Buenas tardes, aquí estamos transitando ya la etapa final de este programa itinerante que es el Habitando Plazas, transitando la quinta edición de este programa que habitualmente cobija diferentes actividades, espectáculos, talleres y hoy, bueno, en Plazoleta Independencia, en esta plazoleta hermosa que tenemos los neocurienses pudimos compartir una tarde hermosa, ¿no? Gracias a la participación de cada una de las instituciones del barrio y de las instituciones de la comunidad de 9 de julio que estuvieron presentes Les cuento, bueno, que estuvieron participando en esta nueva jornada alumnos de la escuela de secundario básico número 12 que estuvieron interpretando canciones con el profesor Luis Odelo también estuvieron presentes alumnos de los tres niveles del Jardín 913 interpretando canciones, alumnos de la escuela 4, de la escuela 24 la sociedad de fomento, que es del barrio Luján institución o instituciones que son desconocidas para los jóvenes de nuestra comunidad hoy estuvo presente a través de tres talleres que habitualmente funcionan en este espacio el taller de reciclado a cargo de Romina Francescini que trabaja con material de desecho, reutilizándolo para construir instrumentos, juegos y cada una de las creaciones que surgen espontáneamente, ¿no? a través de los niños de 5 a 12 años concurren habitualmente a este espacio también el taller de danza árabe que funciona en la ciudad de fomento a cargo de Jessica Navarro y la escuela de danzas nativas que también funciona en este espacio a cargo de Selvaranda también nos acompañó la batucada exposición rítmica los abuelos de la asociación de tejo con algunos de los juegos tradicionales que habitualmente se desarrollan en el playón municipal la escuela 9 de julio tango coordinada por María Laura Capo di Ferro y Fernando Ávila el residencial 9 de julio estuvieron con los abuelos que nos acompañaron interpretando canciones que habitualmente interpretan en el taller de musicoterapia que se desarrolla miércoles y viernes en este espacio y bueno, y los papás que son artistas amigos de la comunidad educativa del Jardín 913 Christian Medina, Martín Barreto y Martín Hernández creo no olvidarme de ninguna de las instituciones que son parte de esta barriada y que hoy le pudieron, hicieron que esta plaza respirara muy fuerte gracias a cada una de las actividades que se desarrollaron porque uno de los objetivos fundamentales que tenemos es darle visibilidad a los saberes barriales y de este lugar fortalecer las identidades barriales así que bueno, estamos realmente satisfechos de haber habitado por segunda vez en lo que es el tiempo de vida que tiene este programa, esta plazoleta y me estaba olvidando también de la escuela de estética número 1 quien tuvo a su cargo la coordinación de una rayuela que acaban de terminar y de la que participaron cada uno de los niños y niñas que estuvieron en esta plaza así que a partir de mañana, una vez que se seque la pintura esta barriada va a poder disfrutar de esta rayuela que ya pasa a ser parte de nuestro patrimonio cultural material así que bueno, estamos satisfechos de haber compartido con todos los vecinos de 9 de julio esta nueva jornada y los invitamos para el 26 de mayo a lo que va a ser la tercera jornada del Habitando Plazas seguramente vamos a estar habitando una plaza del partido 9 de julio porque nuestro objetivo es alternar entre las plazas y plazoletas de la planta urbana con las plazas de las comunidades del interior de la zona las putas morgue los morgue morgue morgue